En el 95 se trasladó del Miradero al Parque de las Tres Culturas. En este tiempo ha sido objetivo de numerosos actos vandálicos e incluso del robo de bronce. En su octavo centenario, la escultura de Alfonso X, obra de Francisco Toledo Sánchez, recupera su esplendor tras la intervención de la escuela taller. El escultor murciano Francisco Toledo Sánchez fue el autor de esta escultura en los años 70. En un principio se encontraba en el Miradero. Aquí pasó desapercibida durante décadas, hasta que en 1995 el Ayuntamiento la reubicó en un parque recién inaugurado, el de las Tres Culturas. La capacidad de esta figura, Francisco Toledo junto con García Donaire en los años 60-70, son autores de dos de los mejores monumentos sobre Alfonso X que hay en España, y los tenemos los dos en Castilla-La Mancha. Uno presidiendo la Plaza Mayor de Ciudad Real y otro aquí en Toledo. Hoy la escultura del Rey Sabio vuelve a brillar gracias a la restauración de este conjunto escultórico. El paso de los años y los actos vandálicos le restaron belleza, pero nunca presencia. Este año en el que celebramos el octavo centenario del nacimiento del monarca castellano, era la ocasión perfecta para devolverle el protagonismo que nunca debió perder. Podríamos haberlo pasado de largo, pero quisimos solamente tener en cuenta lo importante que es para una ciudad como Toledo, que tiene tanto autoestima en su historia, que estuviera presente en un momento tan delicado, no solamente por la crisis sanitaria, sino también por la crisis emocional que hemos pasado. Pedro Terrón, uno de sus discípulos, ha recuperado los moldes originales de las cántigas que adornan los costados de esta escultura. Antes en bronce, hoy en resina, para evitar que vuelvan a robarlos. Un minucioso y cuidado trabajo que luce como nunca. En este caso él, además de recrear la figura del Rey, la figura sedente del Rey, en su manto podéis apreciar esa combinación de cuarteles heráldicos con castillos y leones, tan característica de la época de Alfonso X. Él lo que hace es inspirarse en las miniaturas de las cántigas para realizar las placas que podemos ver en los laterales. El Ayuntamiento ha invertido en esta rehabilitación 35.000 euros recuperando el color original de la piedra, que se cubrió con una pintura color mostaza para tapar las pintadas, y también la instalación de esos nuevos grabados en sustitución de los antiguos, y que ha sido un trabajo a cargo de los alumnos de la Escuela Taller de Toledo.